La pasión por los videojuegos y el gran negocio que rodea a esta industria tecnológica se cita en estos días en la E3, la feria más importante del sector y que durante tres días acogerá a más de 60.000 personas. Cientos de aficionados y profesionales del mundo de los videojuegos hicieron cola durante horas para ser los primeros en entrar al Centro de Convenciones de Los Ángeles y probar codiciados objetos de deseo. Aunque este año por primera vez se haya abierto a los aficionados, la E3 sigue conservando un marcado carácter profesional y de punto de encuentro para una industria que mueve enormes cantidades de dinero. Más allá de la presencia de otros gigantes como Microsoft o Nintendo, la E3 también abre una ventana a las compañías independientes que tratan de darse a conocer. Por ejemplo, Gonzalo Álvarez. En su videojuego, Borders trató de reflejar los peligros a los que se enfrentan quienes intentan llegar a Estados Unidos cruzando la frontera. Si tu personaje muere en el desierto, su cuerpo no desaparece sin más, sino que se acumula junto a cientos de esqueletos de partidas fallidas, buscando que los jugadores tomen conciencia de los dramas de la frontera.